Hola a todos Alex, al habla estamos en The Witcher 3 y vamos a continuar el último episodio Subí mi equipación a nivel 18 y no puedo ponérmela, soy 17 y medio, así que vamos a hacer alguna principal Vamos a continuar de hecho con la principal Y así subo de nivel y ya me equipo esto He estado quitando algunos puntos del mapa otra vez, a ver si conseguí subir de nivel Pero te dan muy poquita experiencia, así que no conseguí hacerlo Vamos a continuar aquí, me tengo que reunir con Roch en el puente de Oxenfur por la noche No sé si es por la noche o no Vamos a ir, en cuanto hagamos esto iré a hacer dos misiones En cuanto suba el 18 y me pueda equipar iré a hacer dos misiones La primera es la de Hattori Hanzo, que es el maestro herrero de Novigrado Y la otra es la de conseguir las herramientas para el enano que vive donde estaba el varón Que también es un maestro de armas, creo que es, ¿vale? Haciendo esas dos ya podré hacer las equipaciones que quiera Sin tener que volverme loco yendo a buscar a... Pues eso, a los herreros y todo el rollo, ¿vale? Bueno, voy a cerrar la puerta Porque digo, ah, hoy no hay ruido, voy a dejar abierto Pero no, ahora vamos Aquí es donde hice las armaduras ayer Vámonos No es de noche, es simplemente en cualquier momento Mira, aquí hay un marcador que no lo había puesto porque no había pasado por aquí No había salido por esta puerta Es este, ¿no? Sí Vámonos Vale, caña Hemos ido llevando las dos misiones de Novigrado bastante a la vez Y están, la otra la terminamos en el anterior episodio Y esta tiene pinta de que la vamos a terminar ya mismo Tiene pinta, no lo sé, ya veremos Es que no puedo equiparme Sí, que vas sin armadura Que vas desnudo, lo mismo He peleado y todo así Y tampoco se nota tanto, ¿eh? Que no llevo armadura, la verdad Te quitan un poco más Pero tampoco es el fin del mundo Pero bueno, me queda medio nivel Haciendo de la historia subiremos rápido Este es el rey, ¿no? ¿No son como un poco grandes las de estas? ¡Nada serio! Dicen que es el juego de reyes Los profesores de la cesta quieren pensar estratégicamente ¡Qué tono de maldito! No lo sé Para pasar el rato, ¿no? Si no lo es por temas estratégicos Por cierto, esa corona de putita A cuento de que viene Yo qué sé, tío, no me preguntes Está como una puta regadera, ¿no? Vale, digamos que sí Joder, macho ¿Por qué eres imbécil, compañero? ¿Yo qué quieres que te diga, tío? Joder Pero yo no estaba hablando literalmente Ya, ya Eso lo he pillado, sí Sí Creo que lo hago ahora No importa Déjame hablar ¿Por qué has traído al hermana aquí? Creo que lo mejor explica No es nada serio No es nada serio esto, eh Tiene info Maravilloso Es una clave Vale, no es una clave Vale, no es una clave ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Junior has lost his purpose The big four is no more I shall contact you to collect in due course Now go Menos mal, macho Lo que me ha costado Encontrar al tío este Por el amor de Dios Una historia te lleva a otra Y te lleva a otra Y te lleva a otra Y al final Yep No No Vamos a centrarnos en esto De primeras Vamos a centrarnos en esto Y luego ya Si eso Pero vamos Lo que quiero hacer Es esta misión Subir al nivel 18 No sé si podré solo con esta Ir a hacer lo del herrero Y el armero ese Hemos fallado esa misión ¿Por qué? Porque se podía hacer de una forma u otra Ah, las bandas de Novigrado Vale Lo hemos hecho de diferente manera O sea Esta es la que hicimos Nos ha contado como que lo hemos Como que no lo hemos hecho Pero vamos Hemos hecho la misión de otra manera ¿No? Parece que se puede acabar de varias formas Todo esto Es que realmente Vengo aquí a Novigrado tal Bueno, ahora estoy en Oxenfur Pero cuando he ido a Novigrado Y no me Fío de nadie ¿Sabes? No me quiero poner del lado de nadie Yo solo quería conseguir información Buenas ¿Qué trabajáis? ¿Dónde está Horson Jr.? Oh, este uno tiene malditos, ¿no? ¿Qué trabajáis? ¿Para el Joker o qué pasa? ¡Dio! ¿Estás seguro que te ha matado a Olgard y Vic? Sí Creo que tenía el placer de conocer a esos dos garantes ¿Qué eran los nombres de nuevo? ¿Olgard y Vic? Díganle mis respuestas Esto de pelear desnudo me mola un montón Buenas Venga ya, me cago en Dios ¿Qué pasa? Oh, guau Cuántos enemigos Uy Ja, ja, me he quemado Mía, voy sobradísimo Para estar peleando sin armadura en difícil Porque me sobra nivel para estas misiones Tío Y tampoco me he parado a hacer tantas secundarias Tío Es acojonante, ¿eh? Lo rápido que subes de nivel, tío Sin darte cuenta Al principio me costaba un montón Buenas Vale, estoy grabando otra vez Es la primera vez que el juego me da un error Se ha cerrado completamente el juego Y de hecho Se ha cerrado completamente el juego La grabación que estaba haciendo ha parado Y... El mando se ha quedado vibrando todo el rato No podía parar el mando de vibrar He tenido que desconectar el mando y volverlo a conectar Pero bueno, estas peleas son facilitas Es una putada que haya fallado Porque estos vídeos que grabo con el... Con el NVIDIA SHARE Cuando los acabo de grabar Como no corto ni nada cosas Los subo directamente Porque me paro a leerlo todo Bueno, en fin Todo lo que veo Lo que encuentro Lo que creo y tal Y como nunca me ha fallado No tengo que pasarlos por el Premiere Estos vídeos pesan un huevo Porque los grabo Es eso A 35 o 40 de bitrate Una barbaridad Cada vídeo de estos ocupa 20 gigas Y son super largos Pero como este se ha... Como este se ha cortado Voy a tener que pasarlo por el Premiere Que no es que me importe O sea, tampoco pasa nada, ¿no? Pero es tan largo Y pesa tanto Que voy a tardar horas en renderizarlo Y eso es una putada, tío Porque mientras renderizo No puedo hacer nada What the fuck Que puto miedo, ¿no? Uy, uy Buenas Uf Tiene bugs todavía El jueguecito, eh Ha pasado tiempo Pero sigue Especialmente en el movimiento Lo hablaba con un amigo Que se lo está pasando ahora A la vez que yo Él ya se lo pasó en su momento Pero Como empecé la serie Y le di el coñazo Y eso Está pasando solo otra vez Opinamos lo mismo, la verdad En temas del movimiento Se sigue notando Mejorable Dejémoslo ahí Es difícil de explicar Sinceramente A no ser que hayas jugado O que esté jugando ahora mismo Es algo difícil de explicar Por mucho que me esté gustando La experiencia Que me está gustando un montón No cambia el hecho De que creo que El control Porque no es el control O sea, hay que decir Los botones están bien elegidos Es el movimiento del personaje Y cómo responde muchas veces Creo que es muy mejor Pero bueno Mientras no crashes otra vez Nada bien La verdad es que no he tenido problemas De crashing En todo lo que he jugado Teniendo en cuenta Que estoy grabando a 1080 The Witcher 3 A 60 FPS Constantes Y por encima Está bien O sea, quiero decir No está mal Quiero ver si hay algo Supongo que estará arriba No, no hay nada Habrá que ir para arriba directamente Bueno Me alegro de haber entrado Por la fuerza Sinceramente Me alegro mucho Como hayas tocado a Ciri Te reviento la cabeza Pero en serio Bueno, te voy a matar igual A ver si me entiendes Vale Está como una puta regadera El tío este Me alegro de haber entrado A hostias Sinceramente ¿Qué tal? Yo también voy desnudo Vaya Puto enfermo De la cabeza Tanto rollo Buscándote a ti Pedazo de mierda Ay, míralo ¿Qué tal? Buenos días Miramos Geraldo Vale, dale No pasa nada Están todos muertos Rompe la pierna Rompe la pierna Dale, dale, dale No pasa nada Ya buscaremos información Por otro sitio A mí no me preocupa Nos buscaremos la vida Geraldo Tú dale caña ¿Qué tal? Hablemos Bueno, espero que lo matemos O sea, quiero la info Pero quiero matarle también Lo quiero todo ¿Vale? Quiero el pack completo Siéntate, hombre Siéntate ahí Siéntate Habla con papá Venga Háblame Y cuando ya me digas Lo que quiero Espero que el juego Me deje apretar el botón Necesario para clavarte La espada en el pecho Por favor Que no me contestes Díselo, díselo Díselo, díselo Ay, perdón Esta escena gana enteros Porque vas desnudo Gana mucho Venga, dale calla Y saber cómo la señora Acabrante Acabrante Te encontró Y lo que aconteció Quá ¿Qué pasó? Lo que pasó Llegué Coisa Hemos hecho un acuerdo No se estaba Lo hicimos Quiero la recargar La magia ¿Qué, lo esps? La chica Y la canción Reyes Me tragar Xigri Reuven No se escucharon Entonces He Se encontró Lo de la Lo de la Uu, no necesitamos. ¿Un flashback? ¡Ojo! A ver. Dice que perdí un poco los estribos. A ver qué me... porque Ciri le revienta la cabeza, ¿eh? Con sus poderes y eso. Madre mía. Vale. Sabemos que... Haskier está capturado. De Ciri sabíamos que se había encontrado con Haskier y nada más. ¿Tienes Dudu en las manos de Horson Jr.? ¿Sabes eso? Sé, sé, pero mi cuerpo no puede ser racionado. Y ninguna cantidad de simpatía que me siento puede silenciar y desplazarlo. Vamos juntos. ¡Ciri! ¿Podemos manejar esto? Estoy segura. Las últimas palabras famosas. ¿Has aprendido dónde Horson está guardando Dudu? Un lugar en el top de la pared. Uno con el balcón. Necesito cruzar hacia el pared. Espera por mí en frente de la casa de Junior. Y... Sé que es difícil, pero intenta ver inconspicuoso. Si... Si te asusten, Horson le pagará. ¡Pff! ¡Pff! ¡Qué valiente! ¡Vamos! Hombre, en teoría esto tiene que salir mal. Porque a él le capturan, ¿no? A lo mejor es este momento, cuando le capturan. A lo mejor este tío se lo da al otro, a Menje. Y por eso Menje me encierra allí. Porque en teoría nosotros fuimos los que robamos el tesoro, ¿no? Al final. Un lugar en el top de la pared. Uno con el balcón. ¡Oh! Es el nuevo Assassin's Creed. La del balcón. ¿Aquella de allá arriba, dice? Ahí está el balcón. ¡Ah, esta! ¡Joder! Yo me esperaba arriba del todo, tío. Coño, ¿dónde es? Entra por la ventana. ¡Ah, vale! Que se puede abrir, joder. Y ahora, mi querido Dodo. Creo que voy a probar una herramienta diferente. Afortunadamente, estoy nervioso con este. ¡Míralo! ¡Fuckin' Barmy, Junior! ¿Alguien te dice eso? No. Mosey, soy muy bien. Quiero que me conocí. ¿Entonces, te disfrutas de buena compañía? ¿Te gusta hacer nuevas asignaciones? ¡Je, je, 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 je! ¿Te planas de introducirme a alguien interesante? ¿Te gustan? ¿Qué tal? ¡Ahí estás! ¡Buenos de ustedes que vengan! ¡Estuve esperando por ti! ¡Ay, Dios mío! Con los bugs. Cada vez que tiras en sus poderes especiales, su energía mengua. Cada vez que atacas a un enemigo, se restaura algo de energía. Y tienes acceso a las habilidades de fin. Parpadeo, teletransportadeo, donde un combate para ponerte detrás de los enemigos. Espera, un momento, un momento. Nunca había usado las habilidades de Ziri, tío. Uy, me ha envenenado. ¡Dios, eres superpoderosa, tío! ¡Muere! ¿Qué dices de Horde? ¡Horde tu puta madre, compañero! Me estoy esperando. Quiero matarte con clase. ¡Dios, pero como mola la puta! ¡Horde de Ziri, tío! ¡Uf! ¡Súper powerful! Mira, te pegó mi hija y ahora te pego yo. Tonto del culo. Una hija astra. ¡Eh! Es mi hija. La quiero como una hija. Como brujo experto que soy. Geraldo de Rivia. Esta es mi hija. Escucha, esto es lo que vamos a hacer. Vaya ojos, ¿no? ¡Vale a esa mierda! Se fueron, ¿no? Aquí esta era la casa donde yo subía. Era la casa de la propiedad del tío este, donde yo fui y maté a sus colegas y no lo encontré porque ya se había ido. Esto pasó semanas antes. Quiero hacer mi poder. Joder, colega. Es difícil, ¿eh? Que no te den. ¡Te dan igual! ¿Lo habéis visto? Estaba haciendo la habilidad y me han dado. Es como si te quedaras parado en el sitio. O sea, le estás dando, haciendo tu habilidad, pero ¿lo habéis visto? Estaba ya haciendo el movimiento y me han dado. Me han quitado vida. What kind of black magic is this? Casi que me merece la pena no usar la habilidad porque si estoy parado mientras la hago... ¿Sabéis? Es como si mi hitbox se quedara en el sitio. ¿Lo veis? Es que me están dando todo el rato, tío. Vale, por lo menos. Porque no quiero que me den, tío. Ah, tío. Es horrible esta pelea, loco. Estás en un sitio muy pequeño. Y la hitbox es un poco extraña, tío. Es eso. O sea, haces la habilidad, tú desapareces de la posición y le atacas como de varios sitios. Pero parece que tu hitbox se queda en el sitio en el que estabas. Y te dan. O sea, me dan y me destruyen. Y no tengo pociones ni nada. Hombre, es que claro, no puedes usar pociones. No eres una bruja. Bien, bien. Le he dado a los dos. ¿Lo veis? Bueno, bueno, bueno. Vale, ya está. Joder, chaval. Vaya pelea de mierda, tío. No sé ni para qué cojo cosas. Dios santo, qué pelea. En serio. Es una mierda que te den de esta forma, tío. Y me han dado. No sé cómo. Pero me han vuelto a dar. Vale, quedas tú solo. ¡Hala! A pastar. Silencio. Si puedo hacer la habilidad desde lejos. No le da tiempo a llegar. Ahí, por ejemplo. Como que se medio buguea y todo, tío. Vamos ahí. ¿Lo veis que me ha dado? Vale, ya está. Venga. ¡Hala! ¡Listo! Eso es lo que queremos saber, tío. ¿Y quién puede saberlo? Uno de los chavos lo trajo en la parte. Pero ella está vivo, lo juro. Y este lo necesitamos también, ¿eh? ¿Qué ha pasado con él? No lo sé. El perro se desapareció. Entonces no me sirve de nada. No me sirve de nada lo que me ha dicho. No hemos aprendido nada. Vale. ¿Entiendes que no me puedes decir todo esto en una habitación llena de mujeres muertas, verdad? No, no, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Geraldo? ¿Qué dices? Claro que sí. Geraldo, saca la espada, por favor. Y ya está, tranquilísimamente. Ningún problema, ¿eh? Y no me han dejado matarle. Ojalá me hubieran dejado matarle. Me habría gustado matarle yo, sinceramente. Habría disfrutado mucho. Oh, Dios, gracias. Nivel 18. Oh, Dios. Grifo mejorado. Grifo mejorado. Grifo mejorado. Grifo mejorado. Oh, Dios. Así sí. Uh, una carta. 450, ¿ves? Así sí. Pero no hemos aprendido nada, sinceramente. No saben nada de Dudu. Simplemente desapareció. Eso es todo. Venga. Dame lo del... Nueva misión. Carrera. Esto debe... Esta misión debe ser... Por... Esto, seguramente. Avisa a mi socio comerciante. Nunca aceptes trabajos de reparación de filacterías. A menos, claro está. Que no te impas de pasar noches enteras en vela. Que no te engañe la apariencia sencilla de estos aparatos infernales. Llevo bregando... Ah, vale. Esto es lo del tío con el que contactó para arreglar el aparato ese. Vale, vale, vale. He utilizado todas las herramientas que tengo, todos los trucos que conozco. Y no soy novato... Y no soy un novato de mejillas sonrosadas. Llevo en este oficio mis buenos 30 años. Lo próximo que intentaré será aplicarle una concentración de castañas. ¿What? Aunque tengo pocas esperanzas de que sirva de algo. Bueno, a menos ya puedo ir equipado. Ahora vamos a ir a hacer esa misión. Ahora que ya soy nivel 18. Vamos a ir a hacer lo que os he dicho. En vez de ir a contarle a Priscila esto, que sería continuar... Que, por cierto, esta misión que vamos a hacer ahora, la de una solución teatral, es la que una vez hecha nos activa el viaje a... Nos activa la expansión a Blood and Wine, a Tucson. ¿Vale? Es la que nos permite, nos da el paso a esa expansión. Buenos días. Buenas noches. ¿Qué quiere? Bueno, si me sale de la polla, a ver si me entiendes. Quiero decir... Ojito con cómo me habláis. ¿Qué dices, limpi colgado? O sea, he visto... He visto a tu... He visto a vuestro rey medio desnudo en un sitio y ahora me pedís que me quite las armas. He entrado armado cuando lo he visto antes a Solas, que podía haberle matado. En fin. Pero vale. ¿Qué queréis que haga en este barco? Lo estáis construyendo, parece, ¿no? Está como medio hacer. ¿Qué tal? Gran maestro del ajedrez, ¿qué quieres? Me cargaba al tonto el nabo ese. Ahí estás. Bien. Necesitas algo de mí, tu majestad. No has sido una vez una palabra mince. Muy bien. Esto pasó en el 2. Es una maga, ¿eh? Es una maga, ¿trabajaba para este o el otro rey? No me acuerdo, uno de los dos. No sé si de un lado o del otro. Pero bueno, este tío le sacó los ojos. Y creo que en el 2 puedes decidir qué quieres hacer. A ver. Qué bien. No parece que tenga mucha opción, sinceramente. Vale, tanto esto como la otra misión. Dos de experiencia. Gracias. Y ya está. Como un señor. Vale. Joder. Sí, te lo juro. No, soy mercader de Liria. Madre mía, bromoso. ¿Puedo hacer algo a mi gusto? ¿O tengo que pararme 14 veces? Carta perfumado. Tenemos que hablar en cuanto sea posible, es importante. Sí. Vale. Ahora o nunca. Vale. Tenemos mil cosas que hacer. Si nos vamos a misiones. En principales tenemos reúnete con Tris. Estas son secundarias. Uh. Vale, pero vamos a hacer primero esto. Maestros armeros. Esta es la que os digo. Nivel 24, pero la vamos a hacer igual, eh. Y la otra... Esto es lo que quiero hacer. Me pone que no la puedo hacer. La vamos a hacer, ¿vale? Aunque sea de nivel demasiado alto. Porque quiero desbloquear a este tío. Y hay que matar gente y eso se me da bien. Y puedo pelear contra gente de mucho más nivel que yo ya. Así que me da un poco igual. Quiero hacer esta y quiero hacer la otra. Quiero desbloquear a los armeros estos para hacer las armaduras mejores que se pueden hacer. Cuando consiga los de estos. Más que nada porque quiero tener a Hattori listo para poder trabajar con él. Estoy buscando un viaje rápido, pero... Parece una tarea imposible. Es que estamos en Oxenfort y quiero ir a Novigrado. Es que está amaneciendo ya. Esta misión hay que hacerla por la noche, creo. Si os acordáis, el tío decía que no podía trabajar porque le jodían... Los proveedores le estaban pidiendo y tal. Aunque esta misión debería autohacerse. Una vez que acabas todo lo de Novigrado. Porque cuando ya he hecho lo de Novigrado... He limpiado un... Vamos, toda la gentuza esta la he limpiado, tío. Y eran los que le estaban jodiendo a él, en teoría. Eran los que tenían el control de todo. Y no le dejaban trabajar. Le pedían un... Un montón o no sé qué. Vamos a ir aquí. Bien, directamente a hacer esta misión. A ver si puedo. En teoría debería poder, eh. Es pelear y eso... Joder, si el otro día fuera de cámara fui a una interrogante... Y me crucé a una bruja de nivel veintitantos... Que también salía con la cara esta de que te mata de un golpe. Y la peleé contra ella sin equipación y la maté igual. Que por cierto, si me voy a personajes... Me ha desbloqueado otro hueco. Sí... Vale, pues voy a ver qué me pongo. ¿Qué me puedo poner? ¿Alguna magia nueva? Necesitamos nivel 18 para llegar hasta aquí. Ah, pero necesitamos puntos adicionales para subir esto. Vale. Esto lo tenemos. Es que el modo alternativo no me convence. Puntos adicionales necesarios. 8, tío. La madre de Dios. Te tienes que centrar muchísimo en eso, tío. Ya con la última expansión pusieron que el nivel máximo es 100. Y puedes hacer un montón... O sea, realmente puedes tenerlo todo, básicamente. Eso es lo que tengo ganas, tío. Tengo ganas de tener la casa de Blood and Wine. Tener los stand de armaduras. ¡Joder! ¡Qué pase ni pase, tío! ¿Qué tal estas espadas y mis putos ojos de brujo? Disculpe, no tengo un paso. No te vas a escurrir nada más, entonces. ¡Suscríbete! ¡Maldita, ¿cómo obtengo uno? Empecemos por hacer una ofrenda a la iglesia. Luego necesitas tres seres puros para confirmar... ¡Déjalo, aquí están sus papias! ¿Qué? Pero... No tu preocupación. ¡Gracias! ¡Menos mal! Alguien puede interesar, hacer saber que el portador del presente documento puede entrar y salir de la ciudad. Maravilloso. ¡Uuuh! Ya he visto la interrogante esa, pero es que quiero ir a hacer la misión. La interrogante, no, la exclamación. Quiero dejar esto y lo otro hecho. Sin falta. ¿Qué pasa, Hattori? ¿Cómo lo llevas? ¿Vamos a hacer una cosa? Que es guardar la partida aquí, porque es probable que me maten. A la nochecer. ¡Eh, qué tal, Hattori! Nací preparado. Dale, caña. ¿A quién hay que matar? Lo que tú me digas, ¿eh? Ningún problema. Hay que matar gente. Mato gente. ¡Qué va! Hattori, deja de mentir, por favor, ¿eh? No necesitamos a nadie, que te quede claro. Buenas. Oh, wow. Míralos. Se creen fuertes. No he venido, Hattori. ¿Quién es esto? Geraldo, de Rivia. Buenos días. ¿Qué tal? Uh, bien. Aquí es cómo vemos cosas. El boss de Loggered con Kleber. Hay que tener un pago. Tenemos un oficio, y no es negociable. Surprende. 50 por ciento, pero tú, ¿tú qué mierda fumas, compañero? ¿Qué negociamos? ¿Qué negociamos? Tú me has visto a mi cara de negociar. ¿No? No, 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 no. No quería. Acabemos con esto, era para pelear. Acabemos con esto, yo entendía que era vamos a darnos de tortas. Era rollo, os mato, y se acabó, pero no... Madre, el amor hermoso, tío. Vale, bastante injusto todo esto ha sido, ¿eh? Vale, vamos a tirar de... Eh, ni podemos usarlo. Me da que me va a afectar... Esto me va a afectar, yo creo, a los precios que me va a dar Hattori. Lo cual es una putada, porque no era mi intención, ni mucho menos. Voy a tirar de cuen, porque si no... Uff... Bueno, bueno, bueno. Uff... Ya, no le quito casi nada. Tío, me da... Bueno, están muertos. Esta gente está muerta, no le tenemos que pagar nada. Nadie sabe que has negociado con él. Todos los que estaban aquí han muerto. Me parece un poco injusto, porque de verdad que yo pensaba que era matarles, ¿eh? Y no me importaba. Mi objetivo era matarles a todos y que nuestro amigo Hanzo se quedara con toda la pasta. Porque un 50% es una barbaridad. ¿Qué pasa? Me da rabia, tío. Me da rabia, porque no quería que acabara así todo esto, tío. De verdad que no, ¿eh? No era mi intención para nada que fuera así. Porque te están ayudando estos tíos a cambio del 50%, que es una locura. ¿Le puedo matar? Teniendo en cuenta que le conoces ya al sacabuche, ¿por qué no hablas con él y le dices, oye? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo matas? Me da rabia, tío. Me da mucha rabia, porque no quería que fuera así esta misión. Porque ahora me va a decir, ¿por qué no han negociado? ¿Sabes? ¿Por qué no lo has hecho bien? Y diré, tío, habla con CD Projekt, colega, porque no me ha quedado claro el diálogo. Tío mío, acabemos con esto, me suena a vamos a darnos de tortas, ¿sabes? Que era mi intención. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hay posibilidades. Me dejme. No seas malo. Me dejme. No, nunca. Voy a quedarme aquí hasta la mitad de Värn. Joder, me quieres hacer armaduras La madre que os parió Yo no le tengo miedo Hombre, me habías prometido que trabajarías No me vas a dejar Nada, tengo que hacer esto Para que me deje trabajar con él Y fíjate que ahora mismo no lo necesito para nada Porque en teoría este tío hace armaduras Y yo quiero armas, pero bueno, esta es la primera parte La otra parte es ir al otro, que es el que hace las armas Esto es una misión de nivel 20 y pico Pero bueno Por cierto ¿Tú te puedo vender? ¿Tienes esto? ¿Esto qué es? ¿Se pueden vender a mercaderes? ¿Esto qué es? Virote Ah, un kit de reparación ¿Tienes 300 monedas? ¿En serio? Y ya está Vamos a reparar las armas Y ahora te puedo No, artesanía no Ahora te puedo vender un poco más, ¿no? Porque has recuperado parte de tu dinero Perfecto 31, 27 Y después tenemos una armadilla ahí Que son 300 Joder, me vendrían de puta madre Poder venderte todo esto, tío Porque no puedo vender los virotes Si no me interesan para nada Uy, te tenía ganas de vender un montón de cosas, coño A ver, vamos a hablar al pirata este de Skelliga A ver qué nos dice ¿Qué os pasa? Buenos días Toma, hostia ¿Qué tal? No hay parte de Hattori ¿Qué tal? No hay parte de Hattori No hemos hecho conversar ¿Eso es una conversación? No tu negocio clínico ¿Te necesitas una espalda? Sí Tío, te podrías poner Kwen así Sin que nadie lo vea Uf Intenta bailar a su alrededor Uf Oh, hostia Tú eres muy fuerte seguro Para ser un pirata de media mierda Pero soy un brujo, compañero Tú entiendes Te lo explico Te ha gustado la conversación No hace falta, ve Y protege a Hattori, por favor Que necesito que trabaje para mí Eso es todo No quiero más cerveza Tengo un montón de bebida Descalzo, ¿sabes? Tú imagínate En qué momento Entras en un sitio como este Y dices Descalzo Me parece correcto Venga Qué gracioso Porque Keral está como nosotros ¿Sabes qué? No me importa Por su bien Si no lo vuelves No me importa Entonces, ¿qué quieres que me haga? El estocco de la comida Fue mi Que me traje Lo de Aunt Skelly Tiene una cosa matura Para hacer ¿Sabes? Está joder En serio Más cosas Tengo que hacer Soy el puto recadero O destruye a su mercancía Vale ¿Puedo convencerle Para que pague? ¿Dónde está la puerta, tío? Ah, vale Que estamos en el piso de abajo Coño, ya decía yo Tío, queréis vestiros Coño Estáis todos aquí desnudos Macho En serio Un poquito de... Un poco Tampoco os pido La hostia Pero un poquito de decoro Un poco solo Puta manía Tenéis de ir desnudos Por ahí Quien es Al que hay que Partir la boca A ver Tú Paga O Vete a tomar Por culo ¿Eres tú? Me parece perfecto ¿Tienes un problema con Sucris? Pensé Mead ¿Puedo importar Mead? ¿Puedo importar ¿Puedo importar Idea para un negocio? Las importaciones Mi maldita Seguro Pensando Paginé Lo que nos acordamos Menos de la mitad Las importaciones Y Las árboles Paginan Paginan En Skelligar Sí, lo sé. No tengo tiempo para esto. ¡Hace mucho tiempo! ¿Cómo te gustas ese silver? A lo mejor es con Art. No tiene nada. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No te voy a engañar! No había absolutamente nada ahí, ¿eh? No quiero joderte tu maravilloso mundo, pero esos... No me sale la palabra. Estaban vacíos, colega. Nada de hidromiel. Gente, ya es un líquido, ¿no? O sea que... ¡Coño! Tendría que haber salido ahí chorrazo gordo, pero no. ¡Hala! ¡Ya está! ¡Por favor! ¡Ram! 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 ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Ay, ay, chica! ¿Cómo estás? ¡Puta madre! No es hidromiel, es aguamiel. ¿Es así? ¡Bien hecho, amigo! ¿Qué haces? ¿Quién lo puedouccione? Chico que usted viera cuáles. Este fuente de los vidas, parece que tú nos conoces. En cualquier lugar. Fue Hattori, el auge. Es una vez que me atrapa de las axas, tal malo. Estás trabajando para él. Podrías hacerlo. Nosotros tratamos de rechirar la monopole de la arquitectura de la novia. ¡Prujamos la imposición! Bueno, si estáses arbitrando por él. ¿No te vayas, por qué no? Voy a grabar a algunos de los chicos y podemos ir. Y de hecho me fui a mirar por ahí un sitio, o sea las interrogantes esas, había como dos nidos de bichos de esos voladores, los destruí y apareció un bicho, se llamaba no sé qué real y era como si fuera un boss y lo maté y era un contrato de brujo que no había aceptado, pero como lo maté puede ir a buscar la recompensa. Y yo, ok, y era de nivel 20 y pico, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Geralt, fui forzado a venderle un poco de axi por el precio de la venta, pero estaba feliz de hacerlo, gracias. Venga, ¿haces espadas al final? ¿Eres tú el de las espadas? Y el otro es el... Vete a tomar por el culo, hijo de puta. No, tío. Tío, ¿quieres hacerme... ¿Quieres trabajar? ¿Quieres trabajar, tío? No lo sé, Geralt, no lo sé, no sé qué nos pasa. No quiero catapultas, solo quiero que me hagas armaduras y armas, eso es todo. Uh, huele a mi eco. Me cago en tu puta madre. Ah, vale, estás aquí. Vámonos. No, 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 no. Ya. Vámonos. Quiero dejar toda esta misión hecha y quiero hacer la otra, pero la otra no me va a dar tiempo. Todo esto vale la pena, pero, eh, porque este es el único maestro de la zona. Este y el otro, pero el otro también requiere una misión de nivel 20 y pico, quiero decir, son los maestros de esta zona. Y en teoría después en Blot and Wine puedes hacerlas de gran maestro. Y en Hearts of Storm es la de los... Están los encantaderos estos. ¿Los encantadores? Sí, los que encantan, vaya. Vamos a meditar hasta la noche. 12, por ejemplo. Me gusta, las misiones nocturnas me gusta hacerlas a medianoche. Es más poético. Y de paso, regenero las pociones, que la verdad... No sois nada sospechosos. Te vas. Yo las marco, vosotros las lleváis, y espero que me deje de pedir cosas a ese elfo hijo de la gran. ¿Por aquí? Buenas. ¿Qué diablos? Es tú. ¿Sélo a ti? Señor Dwarf, esto es el thieb en Swindler. Señor Enano. Señor Enano. ¿Estás seguido a mí, ese scoundrel? ¡Ah, ploing nonsense! ¡Y lo conoce! ¡Es Witcher Geralt! ¿Cómo va, Master Witcher? ¿Cómo va, Master Witcher? ¿Un Witcher? ¿Un Witcher? ¿Unas cajas de puta madre. Uh, le voy a pagar. Venga, vámonos. Así no tengo pelea. Eh. Eh, esto anda bien. Esa cerveza me la llevo de regalo. Tanto rollo para tres cajas. Y me ha costado doscientos la broma, pero es que he pasado de pelear ya. Bueno. ¿Follacabras? ¿Qué dices? Oye, Geralt. Es el blog de Atari que nos dijo sobre. El blog que dorme con Cleaver o algo. ¿Sucre? ¿Por qué estás aquí? ¿Con la sorcerer? Bueno. ¿Para qué coño le pago? Yo es que no lo entiendo. ¿Para qué pago al tío aquel si al final tengo que pelear? ¿Qué Dori te envió? A ese plau de noctubre. Me sorprende que su madre no lo estrelló con su espalda. Pero primero te traerá a los cerdos. ¿Tú crees? ¡Hasta la mano de mi hermano-in-law, sueño! Solo puedo luchar. ¿Entendido? Bródero, vamos a mojar el piso con estos plau de Nordlind. ¡Buenos, Geralt! ¡Adam! Venga. Bailemos. ¡Dale aquí, Socrates! ¡Tweersang! Es que pelear siempre me gusta. ¡Wow! ¿Cómo se va a liar aquí, no? ¡Wow! ¡Uy, uy, uy! Bueno, venga. Bueno, 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 vale. Vamos a tirar de Igni quizá. ¡Hostia! ¡Me maté instantáneamente, tío! Quería tirar de Igni porque contra humanos va de puta madre. Son de nivel muy alto. O sea, si me dan un par de veces me matan. Así que creo que debería tirar de Kuen e Igni para esta pelea. Kuen e Igni está bastante bien. Al ser de nivel tan alto no los empujo tan fácil como a los otros. A los otros los tiras por el suelo y los matas en el suelo y ya está. A este no es para nada tan fácil. Pero sin problema, con paciencia y eso. Vámonos. Podemos si queremos no pelear, pero me apetece pelear. Vamos a intentarlo otra vez. Si veo que me matan dos, tres o cuatro veces y veo que no puedo hacer nada, entonces sí. ¡Qué juego, tío! El fuego es la clave. ¿Dónde vas? ¡No! ¡No! ¡Te tenía! Creía que te iba a matar más rápido, tío, con el fuego. Esta vez, esta vez lo matamos. Ya está, ya está, ya está. Creía que cuando le diera con el fuego lo quemaría directamente. Porque como no tienen protección de ningún tipo, o sea, se queman súper rápido. La probabilidad de la ignición esa es mucho más alta que con otros enemigos. Es que se queman enseguida, tío. Pensaba que ocurriría, pero no. No ha sido el caso. Vamos, vamos. Espérate. Voy a pillar Igni. Vámonos, o sí. Esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena. Es que quiero que dejen de molestarle. Eso es lo que quería. ¡Venga! No he quemado a nadie, ¿es cierto? ¡Vámonos a matarle! No te va a hacer nada. Bueno, sí. Eso. Realmente es el tío. Este es el puto, vamos, ¿eh? Está peleando contra un brujo y cinco otras personas. Pobrecillo, tío. Arde, puta. Arde para mí. Momento. Gracias, que le he dado el golpe yo. Pues ya está. Bien. No me digas que hemos terminado. Vamos a ver todo esto. Espero que Hatoi tenga pasta, ¿eh? O sea, que le pueda vender cosas de verdad. Porque los herreros estos con 300 putas monedas con los que no puedes hacer nada no me convencen, ¿eh? Hay un mod que le da a todos los vendedores como 2000 de dinero o algo así para que puedan vender tus cosas, ¿sabes? Que tampoco estás pidiendo algo súper imposible. Que tengan dinero, tío. Al menos habremos completado esto. Me dijo que me haría una espada de puta madre. Oh, ahí me lo estás pidiendo. Maestro. Perfecto. Realmente quiero mejorar la espada que tengo. Tanto la de hierro como la de plata. Porque ya tengo las siguientes. Básicamente las que se equiparan a la armadura que tengo. Hatoi. Puta madre. Vamos a darle caña. Pues más te vale que me hagas un descuento de puta madre. Que te quede claro. ¿Qué me estás contando? Vale, vamos a terminar aquí. Pero lo que voy a hacer es meditar. Hasta el día siguiente. O sea, un día completo. A ver cuánto tarda en hacer la espada esta que me ha prometido. No me convence mucho, eh. Bueno, esto fue worth the wait. Thank you, Ibeer. Pero bueno. Espada de los restos. Uh, wow. Vamos a ver. Espada de acero. Esta es la que yo decía. Vale, pero es espada de acero de grifo mejorada. Esta es la que yo decía, pero... ¿Cómo coño? Esta es la que quiero hacer. Quiero hacer la de acero. Y quiero hacer la de plata. Joder, la arpía, chaval. Espada de plata de grifo. Esta es la que quiero hacer. Vale, pero requiere que haga la de grifo. Primero. No la tengo, tío. Eso es lo que me sorprende. Y después esta. Y requiere lingote de plata meteórica. Y en teoría, si me voy a artesanía, ¿no? Sí, estará en componentes. Hierro, plata, plata meteórica. Y si ahora me voy a... Sí, coño, artesanía, joder. Cero, plata. Plata de grifo mejorada. Aquí estamos. Vamos a hacer un vistazo a lo que me ha dado. Me ha dado la de los restos. Que en teoría es esta. Hostia, más 50% al daño por impacto crítico. Su puta madre. Aparte de que es mejor que la que tengo. Y luego de plata tenemos esta. Que hace un huevo de daño, por cierto. Intensidad de señal y experiencia de señal por monstruos. Y la otra es la que no puedo... ¿Qué tienes? Vale, esto es importante. Notas del brujo, no sé qué. Y esto no puedo, ¿vale? Porque no te lo puedo comprar. Es que es importante que le venda estas cosas. Tú tienes pasta al menos. Joder, así sí. Y está por 300 y pico. Me viene de puta madre para comprarte esto. Sigue las pistas de mapa para encontrar el equipo de brujo. Eso es lo que nos interesa. Porque esta debe ser la del oso, probablemente. O la de estas maestras. Puede ser también. Pues tienes un montón de cosas. Vale, hemos mejorado un montón. Y quiero mirar una cosa más. Porque hemos hecho la espada de hierro. No, hemos hecho la de plata. Y quiero hacer la de acero de grifo. Tengo la viperina. Pero ¿por qué no me sale la de acero de grifo, tío? ¿Os dais cuenta? Ah, está aquí. Sí que la tengo. Ahora la de acero. Y aquí que me falta. Oh, otra vez esto. Quiero hacer las dos. Me gustaría tener las dos. O sea, para tener el set completo de seis. Porque luego lo vamos a necesitar si lo queremos mejorar. Vale. Tejido de monstruo pulverizado. Entonces, si me voy a desmontar. Tengo que buscar. Estaba por abajo. Eran cosas de monstruo. Las plumas, por ejemplo. No. Estas no. Había otras que sí que me daban. Eran estas. Sí, eran estas. Porque eran plumas de monstruo. No las mismas. Vale, un momento. ¿Eh? Esto. Vamos a transformar la mitad o así. Y ahora podemos ir a artesanía. Podemos ir. Y la espada que me ha hecho es una puta mierda. Por cierto. Espada acero mejorada. ¿Por qué no puedo hacerla? Porque vale 220. Vale. ¿Qué te puedo vender? Anatema. Es que son una mierda, tío. A ver, está. Está de puta madre realmente. Mirad lo que me sube las cosas. Pero. No sé. Te voy a vender esto. Te voy a vender esto. Te voy a vender esto. Te voy a vender mierdas de estas, yo creo. Intensión de la señal de Axia. Joder. Más 5 sería un 15% extra. Que no está nada mal. Este es un 2%. Es mucho peor que esto de aquí. Vamos a venderte estas dos. Para tener lo suficiente. Y esto también. Estas dos también te las vamos a vender. Esto también. Vale, yo creo que con esto ahora ya sí vamos a poder hacer acero de espada, acero de grifo mejorada. Y con esto tenemos las 6 piezas de grifo. Tenemos con esto las 6 piezas de grifo mejoradas. Tengo todo. Me he mandado un logro. Armado y peligroso. Vale, coño. Al menos ya tenemos la equipación completa de grifo mejorada. Nos queda ahora el siguiente nivel. Que por cierto, si voy en teoría a búsqueda de tesoro. ¿Ves? Búsqueda de tesoro. Diagramas de mejora de la escuela del gato, tío. Flipas. Que esto es lo que le he comprado al tío este. Bueno, después tenemos otras cosas que hacer. Pero yo creo que hemos conseguido buena parte de las cosas que queríamos. Nos falta hacer la otra. Pero con este tío ya podemos hacer armas maestras. Que a mí eso me mola cantidad. Ahora pues, hasta el siguiente vídeo.